Vamos a presentar la cuarta travesía solidaria en la playa de la Zoilla, que vamos a celebrar este domingo 17, en la cual van a concurrir en torno a 300 deportistas en esa travesía a nado, con varias pruebas desde los 5 kilómetros, 600 metros, 100 metros y 1.500 que son puntuables, dos de ellas para el calendario de aguas abiertas de la Federación de Natación de la Región de Murcia. Es un evento, como decimos, solidario, esperamos que la participación de todos los cartageneros sea notable, que esos 300 deportistas disfruten de un entorno privilegiado, maravilloso, como es la playa de San Ginés de la Zoilla, un entorno idílico, único que tenemos en nuestro municipio de Cartagena y en la región de Murcia, y que también de mano de la Dirección General de Deportes, de la comunidad autónoma, del Gobierno regional, pues estamos poniendo en valor el deporte en Cartagena, en la Ciudad Europea del Deporte, en el año 2022, en ese esfuerzo conjunto que tanto desde el Ayuntamiento de Cartagena, nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, con la Dirección General de Deportes, en definitiva con el Gobierno regional de Fernando López Miras, pues está poniendo en el mapa a Cartagena como un punto estratégico del deporte nacional, y aparejado el turismo que lleva ese deporte, tanto base como profesional, que está haciendo las delicias de todos nuestros hoteleros y hosteleros con las actividades deportivas que estamos llevando a cabo, y una de ellas es, como no puede ser de otra manera, esta cuarta travesía solidaria que vamos a tener este fin de semana en la Zoilla. Muchas gracias. Nosotros, como organización, María Ángeles también está en Degenes, pero también forma parte de la organización de la travesía, pues queremos dar las gracias tanto a la comunidad como al Ayuntamiento, a la Asociación de Vecinos de la Zoilla, que organiza un poco también todo esto, y a todos los patrocinadores que hemos tenido, y poco más que agradecer su colaboración y esperar que esta prueba salga bastante bien. Bueno, pues como Degenes y también representando un poquito a la Fundación Tío Vivo, quería agradecer pues al Ayuntamiento de Cartagena, a la Dirección General de Deportes, a la Federación de Natación de la Región de Murcia, a la Asociación de Vecinos, y como ha dicho Pedro, a todos los patrocinadores que de alguna manera hacen posible que este evento sea posible. Yo siempre digo que cuando se trata de enfermedades raras o de personas con discapacidad, si todos sumamos, pues podemos llegar a terminar la travesía de la vida, ¿no? Y esto pasa un poco pues ahora también con esta travesía, ¿no? Quizá si no tuviéramos el apoyo y tantas personas que nos sostienen, sería muy complicado poder realizarla. Así que otro año más, gracias a las colaboraciones que hemos tenido, las inscripciones íntegras van a ir a las dos entidades, tanto a la Asociación de Genes, que trabaja con personas con enfermedades poco frecuentes, como a la Fundación Tío Vivo, que trata de mejorar también la calidad de vida de personas con discapacidad a través de la equinoterapia. Así que no queda más que, bueno, pues sentir que esto es un momento de mucha unidad, de mucha alegría y de dar gracias. Concejal de Deportes de Cartagena, Álvaro Valdés, vicepresidenta de la Asociación de Genes, María Ángeles, Pedro, organizador, Coldo, Federación de Natación de la Región. Gracias porque, bueno, yo creo que el lema principal de esto y por qué estamos aquí y seguro que coincido con Álvaro, es que es, indudablemente, hay que ayudar sí o sí a los que ayudan a los demás. Y esta cuarta travesía solidaria de la Azoía es para ayudar a aquellos que estáis ayudando desde la Asociación de Genes y desde la Fundación Tío Vivo. Por eso os queremos dar las gracias y por eso, ante una llamada de queremos seguir haciendo esta travesía, es innegable el que alguien pueda decir que no queremos estar. Queremos, podemos estar y, además, sumamos a esta ciudad europea del deporte más eventos deportivos, un fin de semana más. Es innegable que Cartagena, de lunes a lunes, está invadida por el deporte, desde hace ya bastantes meses. Es innegable que lo que resta de año va a seguir siendo así y esa es la apuesta de un Gobierno decidido, del Gobierno municipal, unido a las iniciativas del Gobierno de la región. Por eso quiero agradecer el trabajo que desde la propia concejalía hacen por seguir sumando más eventos, pero, indudablemente, por todas aquellas entidades solidarias, entidades privadas que colaboran para que esto sea así. Yo quiero agradecer que un año más, y a pesar de todas las cuestiones y de todos los impedimentos que hemos tenido, se hayan lanzado a organizar esta travesía, como decía el concejal, en un paraje único. Un paraje único. Y, además, bueno, yo creo que con todos los alicientes, para que desde las nueve de la mañana podamos disfrutar de un día grande. Gracias a todos los que lo vais a hacer posible, gracias a todos los que lleváis, me consta, muchísimos meses llamando a las puertas de todos aquellos que se han sumado ya, porque, insisto, ayudar a los que ayudan a los demás es una obligación de todos. Así que, agradecer ese esfuerzo y nos vais a encontrar un fin de semana más en cualquier rincón de Cartagena disfrutando del deporte, porque se nos va la vida en esto y porque estamos decididos a que esto siga siendo así. Así que, muy buenos días y solo invitamos, una vez más, a que aquellos que no se hayan inscrito todavía, que lo hagan porque hoy termina el plazo y aún quedan algunas plazas libres para poder disfrutar el domingo de este Mediterráneo y de esta costa cálida que nos baña. ¡Gracias!